¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva sección que quería estrenar desde hace muchísimo tiempo y que voy a estrenar con todos ustedes aquí en el canal. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Z Kakarot. Os voy a enseñar todo lo mejor de Dragon Ball Z Kakarot, eso sí, para PC, porque esa sección va a tratar única y exclusivamente de mods para Dragon Ball Z Kakarot, para que tu Dragon Ball Z Kakarot, compañero, sea lo mejor de lo mejor, ¿vale? Así que hoy traigo algo tremendamente espectacular, mods que realmente merecen la pena. Dejaré el link en la descripción, haré un vídeo más adelante sobre cómo instalar mods en Dragon Ball Z Kakarot si es que YouTube no me lo tumba, para que lo podáis tener disponible. Eso sí, comprando el juego oficial, ¿dónde podéis comprarlo? Y muy barato, pues os tenéis que ir al link que hay abajo en Instant Gaming, mi patrocinador de Instant Gaming, y te compras el juego de Dragon Ball Z Kakarot muy barato y podrás hacer mods, jugar con cosas increíbles. No es apto para consola, solo para PC, pero creo que esta sección os va a gustar bastante, ¿no? Hoy os traigo algo tremendamente espectacular. Eso sí, tenéis que petar el botón de like para que siga realizando estos vídeos, que a mí personalmente me encantan. Hoy estamos con Piccolo, estamos con Subchira, y os voy a enseñar a Goku con el Super Saiyan Blue mejorado. ¿Qué significa esto? Significa que Goku en este vídeo va a alcanzar el nivel de Super Saiyan Blue 3, algo que no se ha visto nunca y que vais a ver ahora mismo. Como veis, estoy en combate con mi Super Saiyan. Podría darle al Super Saiyan 2 perfectamente, que no pasa nada. Podría darle al Kaioken, que tampoco pasa nada, que está ahí el Kaioken bastante tocho. Pero nosotros queremos el Super Saiyan Blue 3, como estáis viendo aquí, que es una auténtica pasada. Además, mirad qué guapo está Goku con el Super Saiyan Blue 3. Miradlo porque es espectacular. Me encanta. Me encanta. Esto os lo tenía que enseñar. Tenía que venir aquí al canal a enseñaros este pedazo de mod, este pedazo de transformación, que es tremendamente espectacular en Dragon Ball Z Kakarot. ¿Y qué os parece si esto lo llevamos a, digásemos, por ejemplo, los combates que tenemos aquí eternos? Que hay... Bueno, tenemos la zona de entrenamiento, combate masivo. Podríamos irnos al combate masivo, si queréis. Vamos al combate masivo, así os enseño un poquito. Tenemos unas misiones secundarias y demás. Tenemos que completar el Dragon Ball Z Kakarot en PS5. No me olvido de que hay que completar el Kakarot en PS5, pero estamos un poco liados con el tema y tenemos que hacer streamings, por eso es importante que activéis la campanita del Dragon Ball Z Kakarot en PS5. Yo de eso no me olvido, ¿vale, gente? Tenemos aquí creo que la zona de entrenamiento... Vale, perfecto. De entrenamiento masivo creo que es, ¿no? Esta no es... Creo que es este el entrenamiento masivo. Sí, sí, sí. Podríamos enfrentarnos a 120 enemigos perfectamente y lo vamos a hacer con el Super Saiyan Blue 3, ¿vale? Luego os enseñaré una cosa porque creo que podemos utilizar el Super Saiyan Blue de nivel 2, ¿vale? Pero no lo tengo claro. Madre mía, es que revienta, ¿eh? Es que revienta. No sé si lo estáis viendo. Pero es que revienta. Que si Kames, que si historias... No me hace falta nada más, ¿eh? Con el Super Saiyan Blue definitivo Vamos a ver que nuestro amigo Piccolo y Vegetta nos ayuden en algo, ¿vale? Para hacer algo inmersivo. Bueno, hemos perdido el ki, pero no pasa nada. Nos vamos a volver a transformar ahora mismo. Ahí estamos. Con el Super Saiyan Blue 3. Como mandan los cánones. Nos hemos cargado a 25. Tranquilos. Vale, tenemos el Super Combo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con Vegetta, con Piccolo y con Goku en Super Saiyan Blue 3. Super Saiyan Blue de nivel 3. Es espectacular. Vamos a ver cuántos enemigos eliminamos. Un total de 63. Está muy bien. Está muy bien eliminar estos enemigos. Podéis jugar en la historia, en los DLCs, en todo, ¿vale? Con Dragon Ball Z Kakarot, con Goku en Super Saiyan de nivel 3. Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. La única cosa es que se me destransforma. Pero bueno, no pasa nada porque aquí volvemos. Bueno, tenemos aquí un Sargento. Pero el Sargento Minimento, a nosotros el Sargento Minimento no nos afecta. Necesitamos volver al Super Saiyan de nivel 3. Perfecto. Me están aquí mareando un poco, pero no pasa nada. Hacemos unos buenos combos. Perfecto. Podríamos llegar... Creo que llegamos al combo 999 una vez, ¿no? Creo que llegamos al combo 999, pero es igual, gente. Esto no... Esto es fácil. Es fácil. It's easy, man. It's easy. It's easy for Dragon Ball Z Kakarot Flyers. Recordad que con Instagaming podéis comprar juegos oficiales. Los registráis en Steam y ya podréis instalarle mods perfectamente, ¿vale? Os enseñaré cómo instalar mods, ¿vale? Si es que... Si es que me deja... Se me acaba el key, ¿eh? Pero porque no tengo la habilidad para recargar el key. Os enseñaré a poner mods, ¿vale? Si no me borran los vídeos, como ya digo. Porque estos de YouTube... No sé por qué me borraron los vídeos. Y la verdad es que molesta bastante. Porque no había nada... No sé. Si está permitido poner mods, será por algo, ¿no? Super Saiyan 3. ¿Vale? Vamos a hacer los ataques para hacer combinaciones. Para hacer el combo brutal. Con Piccolo y con Vegetta. Lo estáis viendo. Está bastante bien, ¿eh? Quiero probar una cosa con el Super Saiyan 2. Quiero probar una cosa. A ver si también conseguimos el Super Saiyan 2. Porque sería brutal. El Super Saiyan Blue 2, quiero decir, ¿eh? El Super Saiyan Blue 2 sería tremendamente increíble. Espectacular, ¿eh? Pero como ya digo, faltará ver si es posible, ¿vale? Como no tengo las habilidades bien puestas, pues me está consumiendo un montón de key. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos un buen combo. Tenemos un buen combo. No hay problema. Os querré enseñar luego una cosa bastante importante. Vamos a recargar el key para arriba. ¡Epa! Los tengo ya casi, ¿eh? A punto de caramelo. Ahí me ha hecho la 13-14. ¿Vale? Combo de 400. Key hacia arriba. Perfecto. No, sí. Lo tenemos dominado ya, ¿eh? No sé ni si me va a dar tiempo a hacer otro combo. Lo que quiero hacer es un combo brutal con el Super Saiyan Blue. Pero no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Que nos dé tiempo. Lo estamos haciendo bastante bien. Lo estamos haciendo bastante bien. Se vienen muchos mods y muchas cosas al canal que quiero enseñaros. ¿Vale? Yo creo que... Vale. Hacemos el combo. Yo creo que con esto... Los 300 los pillamos seguro, ¿no? Creo. Vamos a ver porque tenemos un combo bastante fuerte de daño. 54. Madre mía. Qué triste. Qué triste, tú. Qué triste. Pensaba que me iba a dar más. 97. Vamos con ese Super Saiyan Blue. Con ese Super Saiyan Blue-ta. Fuera. Es que el poder... El poder me precede. Tengo muchas cosas que enseñaros aquí, ¿eh? Y 300. Quiero probar una cosa. Quiero ponerme el Super Saiyan 2, ¿vale? Quiero ponerme ahora el Super Saiyan 2. Porque quiero ver algo. Quiero... Bueno, me han dado aguas sagradas. Que eso no me vale ahora para nada. Personajes Goku. Habilidades. Quiero una cosa. Y quiero cambiar el Kaioken por el Super Saiyan 2. ¿Estará el Super Saiyan Blue 2 en el canal? ¿Estará o no estará? Es lo que quiero ver ahora mismo. Vamos a buscar un enemigo de a pie. Que esté por ahí. Que quiera enfrentarse a... A mi Super Power. A mi Dragon Ball Super Power. Oh my goodness. Vale, pues... Este mismo. Te ha tocado. Vale, el Super Saiyan Blue 1 está correcto. Pero el 2... ¿Habrá Super Saiyan Blue 2? Pues efectivamente, gente. Tenemos... Es que lo sabía. Tenemos el Super Saiyan Blue de nivel 2. Super Saiyan Blue 2 y Super Saiyan Blue 3. Algo tremendamente espectacular. En Dragon Ball Z Kakarot. Y que todos vosotros podéis hacer. Es que lo podéis tener. Yo solamente me limito a enseñaros lo mejor. En Dragon Ball Z Kakarot. Los mejores mods. Las mejores cosas que os puedo enseñar. Y habrán más cositas. Que creo que os van a gustar. Y como primer vídeo de esta sección. Ya habíamos subido mods. Pero como primer vídeo de este regreso de esta sección. Está muy bien. Para cualquier cosa del DLC. Activar la campanita. Atentos a los directos. Que estamos jugando al Grand Theft Auto San Andreas. Y es bastante espectacular. El San Andreas ahora mismo. Atentos a la campanita. Instagram. Me gustaría que me siguieseis en Instagram. Para ver mi proceso de cambio a Saiyan. Y nada chicos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y por acompañarme en esta fantástica aventura. Goku Super Saiyan Blue 2. Y Super Saiyan Blue 3. Además se vienen cosas bastante épicas en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like. Suscribiros. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como no. Aquí en el canal. Con Dragon Ball Z Kakarot. Muchas gracias Saiyans. Hasta la próxima. Chao chao. Chao chao.